Soy Jaime Pérez Núñez y quiero que juntos representemos en el Congreso la voz de la ciudadanía, porque nuestro distrito merece crecer. Juntos podemos crear nuevas leyes en beneficio de todos y no de unos cuantos. Tlaxcala necesita de ti, necesita de todos nosotros. Te invito a que participes conmigo y legislemos juntos.